¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Además, papito, es que me levanté un embronón, una viejota, una mamacita. No jodas, contá, contá. La vieja es modelo, es pintátela, pero no es una modelo de esas bruticas cualquiera, no señor. Esta vieja tiene pinta como de que va a ser empresaria. Pues me propuso que yo dame un concurso a la eje cafetero, quiere hacer cuadernos, quiere hacer almanaques, quiere hacer... ¿No eres una top model, papá? Una top model, papá. Ahí la tengo que andullar conmigo, me está hasta ganando. Móstrala, hombre, móstrala. Sí, yo te la muestro, pero entonces te voy a darte una cosa, papito. La hembra no sabe en qué trabajo, ¿me entiendes? Pensará que soy paga publicista, productor de televisión, ¿quién sabe qué? Entonces... Eh, tranquilo, bajo perfil, yo le ayudo a mi hijo, tranquilo. Mírame, mírame esa bella, la del fondo. ¿Cuál es? La del fondo, las rayitas. ¿Qué hubo, don Teto? Venga, le sigo ganando, ¿me asustó o qué? Para nada, mamita. Que me encontré con un parcero, amigazo, hace toda la vida, te lo quería presentar. Mucho gusto, señor. El gusto es mío. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Horacio Villa. Mucho gusto, Vicky Puerta. Por lo que veo, sos... modelo. Eh, sí, 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 pues por ahí me hago mis trabajitos, ¿no? Pero estoy estudiando Derecho. ¿Derecho? Ajá. Vea, qué tan bueno. No hace falta un abogado en el negocio mío, hombre. Ah, sí, don Horacio, ¿usted a qué se dedica? Yo me dedico a los marranos. Ah, por si cultor. ¿Por si qué? Por si cultor, pues, de los marranos. Eso, cultor así de marranitos y todo, pues. ¿Y vos qué, vos qué es lo que querés hacer? ¿Un calendario? ¿Cómo es el rollo? ¿Un portafolio? No, no, un calendario, un calendario. Pues precisamente por eso me vine por acá, para buscar financiación, don Horacio. No, no me digas, don Horacio, que me hace sentir todo viejito. No, yo apenas tengo 45 pirulitos, no más. ¿Y vos cuántos añitos tenés? Yo, 23 no más. 23 abril, les vea. Ah, la flor de la juventud, hermano. Sí, bien. ¿Y cómo es el rollo, pues? ¿En qué soy bueno? ¿Cómo hay que ayudar? O sea, ¿con qué? ¿Con fotógrafos o con qué? Pues si usted está interesado, yo le cuento, yo le explico todo. ¿Tiene tiempito ya? Ah, todo el día, mi amor, todo el día. Ah, bueno, entonces, Camino, yo le cuento. ¿Dejamos un jueguito para después? Teto, teneme aquí, hombre. No seas caspa, saludar al primo, me vení, pues.